¡Suscríbete al canal! En Mendoza no hay ningún lugar en el que se esté realizando, entonces es una oportunidad para conocerla y venir a aprender. Es a las 21 horas, las entradas están disponibles en la boletería del teatro, también por entrada web. Van a haber músicos invitados en la parte del concierto, una violinista, Ana Clara Verne, en trompeta Mario Bastiani, después tenemos a Cristian Rubio en piano y también a Pamela Dalpozo en trompeta. El día es este jueves 12 de enero a las 21 horas en el Teatro Roma, se pueden conseguir las entradas en la boletería en efectivo o por entrada web en el link de entrada web, que lo pueden encontrar en las redes sociales o en entrada web. La parte de danza es, en una parte es a dúo y luego es unipersonal. No es una obra larga, es corta, aproximadamente 20 minutos, justamente por eso porque es unipersonal, y luego de la obra arranca el concierto en vivo, o sea que sería una noche de swing jazz general, danza y música.